Hola que tal, Skagits del mundo A lo largo de toda esta semana se han dado varios cambios en lo que es la beta de Sky Dichos cambios fueron afectando de a poco a la temporada y a los eventos que se vienen para el año que viene Así que a continuación les hablaré un poco acerca de estos cambios Y como pueden ver este video es la prueba de que todo en la beta está sujeto a cambios Y no hay que tomarlo al pie de la letra Así que sin nada más que añadir, ¡comencemos! El primer cambio lo vamos a notar en hogar ya que para el evento de San Valentín el puente habrá desaparecido Además de que el árbol de amistad correspondiente al evento de los días del amor también está cambiado Ya que se añadió una bendición más y se movió la misión de regalarle una IAP a alguien hacia la derecha También vemos que se eliminó uno de los regalos definitivos, una máscara Y por lo visto será quitada por completo de la temporada ya que no la encontré en ningún sitio También tenemos un rediseño en el barco IAP del evento de San Valentín Lo que antes era un asiento para dos, ahora es dos asientos para uno Cada uno enfrente del otro, además de que se añadió varias cosas a su diseño exterior Y con su compra se añadieron 35 velas de temporada al igual que con el columpio y el sube y baja La máscara de tigre del evento de Días de la Fortuna Cambia su diseño de rojo a blanco y su precio cambia de 50 velas comunes a 58 velas comunes Además la corona de flores cambia su precio de velas comunes a 15 corazones Y por último la entrada a la bahía de cristal La nueva zona de la temporada del abismo fue cambiada Ahora no estará en el campo de cangrejos Sino que la encontraremos a mano derecha en el lobby Así que no tendremos que hacer un viaje larguísimo para llegar a la nueva zona Además se añadieron velas dispersas a lo largo de toda la zona Esto ha sido todo en cuanto a los updates que se han dado en la beta Recordemos que pueden continuar habiendo algún que otro cambio Pero que todo esto se supone que es por el bien de la temporada que nos llegará a la versión global En caso de haber más actualizaciones y cambios los estaré dando a conocer en los comentarios de este video Y si se llegan a dar tantos cambios como ahora lo haré en un nuevo video Y esto ha sido todo por mi parte Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte al canal Ya que en estos días estaré subiendo más cosas acerca de la temporada Y sin nada más que añadir Yo me despido Yo me despido